Con motivo del octavo aniversario, integrantes del Club Rotario Bicentenario anunciaron que durante este tiempo han efectuado diversos apoyos a instituciones con cáncer, entrega de prótesis, promoción del deporte, entrega de becas educativas, apoyo de útiles escolares y despensas a comunidades de escasos recursos, así como apoyo en exámenes de vista y lentes de bajo costo, entre otros. Además, el Club Rotario contribuye al desarrollo de la población promoviendo a los jóvenes por el servicio y liderazgo, siendo la ética el eje principal. Por medio de clubs de niños y jóvenes de Futurac, Interac y Rotarac, también se han promovido la paz e intercambio de culturas por medio del programa de intercambio de jóvenes de otros países y como parte de su visión de servicio, apoyarán el Sistema Estatal de Salud y Quintana Roo el 23 y 24 de marzo en la Feria de Salud de Leona Vicario, en el municipio de Puerto Morelos, donde se estima atender a unas 400 personas en diversos exámenes médicos, además de pláticas de donación de sangre y prevención de enfermedades. ¡Gracias!